Hola y bienvenido a un nuevo video de TeachMe. Yo soy Juan y hoy quiero enseñarte a editar los patrones de PowerPoint. Con esta opción vamos a poder crear diferentes plantillas y a partir de ellas crear nuevos documentos con apariencias personalizadas. Entonces lo primero que vamos a hacer es, obviamente, vamos a abrir PowerPoint. La interfaz puede variar porque estoy trabajando en un computador Mac, digamos con la vista en modo nocturno. Pero el procedimiento es muy similar para computadores Windows, así que no tenemos que preocuparnos. Lo primero, al menos que he visto en esta versión para Mac, es que cuando estoy editando el patrón no me permite, por defecto, editar el fondo. Entonces la primera opción es, estamos trabajando en un documento nuevo, común y corriente. Y lo que vamos a hacer es ir a la pestaña Diseño y habilitamos este panel que se llama Formato de Fondo. Y lo dejamos abierto. Eso es fundamental, al menos en Mac, porque no está cargando, cuando hacemos la vista de edición del patrón, no nos permite cargar este panel. Entonces lo voy a dejar abierto de entrada. Y aquí empieza entonces lo interesante de la tarea. Vamos a ir a la pestaña Vista y aquí tenemos varias opciones. Una de ellas dice Patrón de Vista. Vamos a dar clic sobre ella. Aquí tenemos la lista de diseños que trae por defecto PowerPoint. Si miramos cada una de estas diapositivas, son las disposiciones que podemos ir insertando cuando agregamos una diapositiva nueva. Por defecto, hacer un documento en blanco. Estas diapositivas tienen un fondo blanco, un texto negro y un tipo de letra que viene por defecto en PowerPoint. Lo que vamos a hacer es a cambiar este diseño y a personalizarlo. Lo primero entonces es crear un fondo. Y aquí tenemos algo. Esta primera diapositiva lo que va a hacer es afectarnos todo el documento. Entonces lo que hagamos en esta diapositiva, en este primer patrón, que efectivamente es un patrón de diapositivas, va a afectar cada uno de estos diseños. Entonces aquí puedo por ejemplo definir que mi tipo de letra para los títulos va a ser diferente. Vamos a hacer el cambio. Selecciono el título, voy a la pestaña Inicio, que es como venimos trabajando comúnmente en PowerPoint y vamos a hacer ese cambio. Voy a decir por ejemplo que es negrita y voy a aumentar el tamaño de letra. Luego voy a ampliar ese espacio que tengo definido para el título y el espacio para el texto voy a reducirlo. Ya entonces esto me ha modificado el resto de diseños que tengo acá listados. ¿Ven? Ahora vamos a crear un fondo general para el patrón. Para ello entonces seleccionamos la primera diapositiva, que es la diapositiva de patrón, y teniendo el formato de fondo habilitado, damos clic en relleno con imagen o textura. Seleccionamos Insertar. Vamos a traer una imagen que tenemos en el computador. En este caso quiero que la imagen por defecto, o sea este Background 2, la selecciono, Insertar, y si vemos todos los posibles diseños tienen esta imagen en común. Ahora lo que quiero es que mi página, o mejor mi diapositiva de inicio, tenga un diseño único. Entonces busco esa diapositiva de inicio, que en este caso es la segunda, es la primera de diseño, y voy a modificar su fondo. Nuevamente regreso al formato de fondo a este panel, selecciono relleno con imagen o textura, que ya por defecto tiene esta imagen, y voy a dar clic en Insertar. Voy a seleccionar esta otra imagen, inserto, y solamente esta diapositiva, que es la de inicio, la de título, tiene este fondo. Voy a hacer cambios específicos a la disposición. En este caso voy a disminuir un poco el tamaño de letra, y también hago cambios en la disposición del subtítulo. Aquí entonces tengo el patrón general, que tiene un tipo de letra, digamos genérico para todas las diapositivas, un tipo de letra también, digamos en formato de texto para todas las diapositivas, pero puedo empezar a personalizar cada uno de los diseños. Incluso puedo regresar a patrón de diapositivas e insertar un nuevo diseño. Es decir, si los que tiene por defecto PowerPoint no satisfacen la necesidad, simplemente inserto un nuevo diseño. Miremos esta diapositiva en blanco, que este fondo también lo podemos cambiar. Voy a insertar este fondo, que me parece que es mucho más, digamos, tiene más elementos, y lo cambio. Ahora, ya tengo aquí los diseños, ya se trata de que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra necesidad, vamos cambiando el tipo de letra, el color, en fin, todo el formato lo podemos ir modificando. Cuando hemos terminado, damos clic en cerrar y regresamos al panel ya de edición convencional de nuestro PowerPoint. Como vemos, ya nuestra diapositiva de inicio es la que está respondiendo al título, y si agregamos una nueva diapositiva, vemos que tenemos diferentes diseños con diferentes disposiciones. Vamos a agregar un título de objetos, trae ahora un fondo diferente, está conservando el tamaño de letra que definimos para el título, y podemos agregar elementos multimedia. Si queremos una diapositiva en blanco, vamos nuevamente a nueva diapositiva y seleccionamos la opción en blanco. Así entonces, rápidamente, hemos aprendido a editar los patrones de PowerPoint. Esto lo podemos pensar es como si fuera la plantilla. Podemos incluso agregar nuevos patrones, nuevamente en vista, vista patrón, y tenemos este patrón que tiene, digamos, este concepto de naturaleza, pero podríamos agregar un nuevo conjunto de diseños, o sea, un nuevo patrón, y aquí empezaríamos a crearlo. Entonces, podemos tener, por ejemplo, para nuestra empresa, un diseño que esté, que sea amigable con el medio ambiente, por ejemplo, aquí tener un diseño que tenga que ver con temas de tecnología, insertamos un nuevo patrón de diapositivas, y por ejemplo, el número 3 podría ser un diseño, digamos, desde lo social. Aquí entonces, lo importante es aprender a cómo diseñamos esos patrones, cómo los diseñamos, cómo los editamos, y cuando se aplican, simplemente vamos nuevamente a la versión tradicional de edición de nuestro PowerPoint, y cuando insertamos nuevas diapositivas, ya nos aparecen los patrones personalizados, y este que es el patrón por defecto que nosotros editamos. Espero, pues, que este vídeo haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta. Si tienes algún comentario puntual sobre el procedimiento, quise hacerlo bastante rápido, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios. Cualquier pregunta, inquietud, y si el vídeo vemos que va está teniendo más, digamos, requiere un poco más de profundidad, hacemos un nuevo vídeo a detalle con estos diseños de diapositivas. Ideal, entonces, para crear plantillas corporativas, tiene que ver con el tema de comunicación, por ejemplo, comunicación corporativa, y pues en este canal hablamos precisamente de asuntos de comunicación, de educación y de temas de TIC. Por último, te invito a que compartas este vídeo con tus amigos que trabajan en temas de PowerPoint, y por último, pues, a que te suscribas al canal. Chao, chao.